Este maquillaje como ahora existe, pues era absolutamente impensable hace algunas décadas, y con cuanto mayor razón en los siglos siglos, ¿no? En una palabra lo que quiero manifestar es que el maquillaje en general gozaba no de buena prensa, sino de mala prensa. El maquillaje era malquisto, ¿no? Y esto era la situación normal en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, ¿no? Pero ya en el siglo XX se produce un acontecimiento que es muy importante, y es que en la primera década se ve algo que jamás se había visto. A una mujer en una reunión que delante de los demás saca su polvera y saca su lápiz de labios y se maquilla delante de los demás. Entonces la mujer publica su artificialidad por primera vez, eso nunca lo había hecho. Entonces a partir de ese momento queda perfectamente establecido que la mujer no es natural. Ahí la no naturalidad de la mujer. Este maquillaje que ya ahora es público, ¿no?, demuestra que la mujer ya no es natural. Nunca lo fue tampoco anteriormente, pero anteriormente eso ahí se ocultaba, ¿no? Se ocultaba el maquillaje que además era moderado. Pero a partir de ese momento, de los años 20 o 30, ya no se ocultó. Entonces ya también los hombres sabían perfectamente que las mujeres, en cuanto a su aspecto y apariencia, no eran naturales, eran artificiales. Ahora, esta no naturalidad del rostro femenino no comprendía la cabellera. Las mujeres antes no se pintaban el pelo y cuando la mujer encanecía, entonces recurría al uso de pelucas. Yo todavía he visto, en el caso de las abuelas y de las tías de abuelas, sus colecciones de pelucas. Cuando ya tenían 35 o 40 años y comenzaban a encanecer y comenzaban a perder población pilosa, ¿no?, la cabellera, entonces ponían su peluca, ¿no?, para diferentes ocasiones, ¿no?, para reuniones de gala, para un paseo campestre, etc., diferentes pelucas, pero tenían peluca. Y no se lavaban el pelo sino cada 15 o 20 días, eso también es otro. Ahora se lavan el pelo a veces todos los días y en una ocasión recuerdo conversando con Frida Holler, que sabe lo que dice en esta materia, me dijo, y yo, Marco Aurelio, cuando puedo me lavo dos veces al día el pelo, en las mañanas y en las noches, ¿no? Pues no sé, eso hace 60 o 70 años, absolutamente algo impensable. Como que sea de cada 15 o 20 días se lavaría de mi pelo, pues si es que se lo lavaba, ¿no? No, bien, pero ahora pues hemos llegado a esta situación en la que todo lo que luce una mujer, en que todo lo que muestra, ¿no?, ya no es natural, ¿no?, todo es postizo, todo es obra de la cirugía estética, de los implantes y de las modificaciones en el soma femenino, todo es falso, ¿no? Y una vez recuerdo aquí en este mismo programa conversando con Josefina Barrón, le decía, pero el problema, entre otros, ¿no?, que ocasiona todas estas operaciones de cirugía estética, es que ya hay un momento en que ya tú no puedes tocar a esas personas, ¿no? Porque cuando tienen tetas postizas, cuando tienen el labio operado o los labios operados, cuando todo está estirado y todo, ya uno no sé qué, tiene, ¿no?, cierto problema en el tocamiento y cuando uno quiere tocar, dice, no, no, ¿no? Y cuando uno puede tocar y todo, se da cuenta de que no es igual, pues es evidente, no es igual, ¿no? Y yo recuerdo que me hizo una observación válida, Josefina, pero también terrible la observación, ¿no? Pero es así, me dijo, pero Marco Aurelio, es que esas cosas no son para tocar, sino para ver, estamos en plena videocracia, ¿no es cierto? Entonces ahora todo es para ver, no, que vas a tocar una teta siliconada, olvídate, pero no, pero fíjate, pues, no, otra, es para ver nomás, creo que es lamentable, pues, no, ningún varón se va a contestar, claro, pero es así, y hay muchos casos, muchas cosas, perdón, de reestructuración o modificación o alteración en el soma femenino, que todavía no están bien hechas, todavía no se alcanza una moderada eficacia, por ejemplo, en lo que debería ser aparentemente sencillo, ¿no?, pero que no es, este, en la cirugía de labios, ¿no?, cuando, pues, se modifican los labios, se lo agrandan, etc., ¿no?, todavía es muy burdo. En televisión, por ejemplo, hay varias personas, ¿no?, que salen y se muestran haciendo diferentes actividades, que tienen los labios operados, bueno, en todos los casos se nota, yo todavía no conozco un caso de labios operados, que diga uno, caramba, ¿no?, y cuando uno se acerca y todo, ¿no?, uno da la impresión de que si uno pellizcara esos labios, inmediatamente brotaría sangre, o se abriría, o se partiría, ¿no?, es algo completamente artificial. Bien, un nuevo corte y ya regresaremos.